Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua, nos retransmiten las compañías de cable Claro, Tivo e IVW y también pueden bajar la aplicación QTV en sus teléfonos. Estamos en vivo desde nuestros estudios en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua, gracias a aquellos que nos ven a través de nuestras plataformas digitales, particularmente en Facebook, Live y YouTube. Los invitamos a darle me gusta a la página en Facebook, Live y a suscribirse al canal en YouTube para que puedan recibir lo que son las notificaciones de cuando estamos en vivo, puedan compartirlas, interactuar con nosotros, enviarnos sus mensajes, sus sugerencias, sus regañaditas y hasta las puteaditas que nos dan a través de las redes sociales. Estamos desde Managua, Nicaragua, promoviendo la cultura de paz en nuestro país. El día de hoy tenemos en este segmento de arte, literatura y cultura que junto a Nubi Wong hemos desarrollado la presencia de un buen amigo, actor, escritor, presentador de televisión, telegénico, fotogénico y que más crítico, artístico, crítico de literatura, completo el hombre, solo que hay que saberle el carácter y tocarlo en el momento apropiado porque cuando el hombre es un volcán. Nubi, bienvenido, Gabriel Traversari, gracias de estar aquí con nosotros. Ya me tildaron de neurótico o de perfeccionista. Voy a hacer, el lista se lo voy a quitar, el lista se lo voy a quitar, pero perfecto, bastante. Usted me conoce mejor que ninguno y debo decir algo antes que todo, este momento es histórico porque creo que hace una década yo no me siento a su lado en este programa de televisión. O sea que para hacerlo es porque le tengo mucho cariño y porque tenemos que hablar de cosas bastante importantes. Fíjese que como me decía alguien, hoy voy a estar con Gabriel Traversari porque Nubi Wong que propagandiza siempre esto antes, la publicita me dice, dicen que tenés a Gabriel Traversari. Entonces dos cafeterías dicen que le tienen un café, después no, no las voy a mencionar. Ay Dios. Porque de una u otra manera nos encontramos siempre ahí. Sí, son nuestras oficinas ambulantes. Correcto, es así. Además que son oasis en este país, verdad, porque nos permite no solamente disfrutar del producto nacional por excelencia, que es el café, es uno de ellos, pero también escribir, dialogar, ponernos al día. Entonces son bonitas oportunidades y con Don Plinio me encuentro casi que a diario. Esa parte es interesante poderlo ver, compartir ahí y que usted siempre ande activo y combativo. Así es. ¿De qué se enferma Gabriel Traversari? Me sofoco a veces de no poder hacer todo lo que quisiera. Esa es la parte de la enfermedad. Sí, eso es lo que me causa estrés a mí en la vida. Aparte de eso me cuido, trato de, ya no estamos jóvenes Don Plinio, usted sabe que ya el recorrido ha sido amplio, pero sí trato de evadir actividades excesivas. Ya no vamos a conciertos por la noche. No fue entonces a Luis Miguel, a Luis, 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 no fuimos a resplandecer con los soles mexicanos, estuvimos tranquilitos en casa, ya estoy muy viejo con esas cosas. Además que ya lo hemos disfrutado. Se guardaban ahí varios viejos mayores que usted y yo, ¿verdad? Todavía charran gachando. Sí, sí, claro. Ahí los vimos fotografiados pasándola bien. Es bonito que la gente disfrute. Para eso está la cultura, la cultura internacional. Me agrada muchísimo que puedan venir a nuestro país estas luminarias, porque en realidad son figuras que han dejado una huella en el mundo. Usted que trabaja en televisión internacional, Gabriel, cuando ocurren esos fenómenos, efectivamente se pone como el país en un pedestal para ver el país, o solo vienen por el evento y ya está. Cuéntenos. ¿Usted quiere que yo hoy hable como abogado del diablo y me desahogue de verdad? ¿O quiere que sea equitativo y diplomático? Diga lo que Gabriel Augusto quiera decir. Y no el Augusto, aquel Augusto, ¿verdad? Ah, sí, sí, el emperador. Sí, que, ok. No, no, no. Yo considero que Nicaragua necesita diversión, necesita entretenimiento, banal en algunos casos también, pero me parece a mí que debemos comenzar en algún momento de nuestra historia a priorizar un poco lo que genuinamente nos brinda beneficio a largo plazo. Un concierto como el de anoche, que es maravilloso, como te digo, yo he ido a miles en mi vida de conciertos. Cuando era estudiante en la universidad tenía un auditorio al lado de donde yo vivía y ahí vi a Latina Turner, ahí vi al Police, a todos los de nuestra época. Hasta Michael Jackson. Michael Jackson nunca lo vi. No, a ese nunca lo vi, pero sí vi a muchos grupos, agrupaciones y solistas muy buenos. Pero, ¿qué sucede? Vienen estos grandes astros y nos deslumbran por un corto tiempo, por una noche de mucho placer y felicidad. Y luego, ¿qué queda? ¿Qué nos queda a nosotros, verdad? Entonces, creo yo que tenemos que comenzar a pensar en también aportar un poco a esos proyectos que siembran legado y que nos van a servir generación tras generación. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque a veces el mayor sufrir mío cuando estoy haciendo proyectos culturales y tratando de servir como gestor cultural en mi país, es que ningún empresario tiene presupuesto para... A la hora de que uno llegue a pedir algo nacional. A la hora que uno quiere apoyar al talento local y a la hora que uno quiere brindar un esfuerzo que consideramos de valor para el país a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? No tienen presupuesto. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿cuánto se habrá invertido en un concierto como el de anoche? No tengo la mínima idea, no me interesaría indagar tampoco, pero yo sé cómo funcionan esos espectáculos y son espectáculos bastante caros, bastante costosos. Entonces, tenemos que comenzar a generar un equilibrio, creo yo, cuando estamos tomando en cuenta las actividades del año, por decirles así. Está bien, traigamos a todos los astros de la música internacional, pero también dejemos un poquito en la alcancía para el talento local y para esos registros que nos van a ser útiles a nosotros. Voy a cortarlo porque la próxima vamos a tener que hablar de eso y vamos a ver si hacemos una sesión especial para esa promoción cultural. Pero hoy quiero que veamos a Gabriel Augusto, Atraversario de Baile, como ni más ni menos escritor. Y veo aquí, y tengo varias de las producciones, porque bueno, cuando no pudimos traer las novelas, no pudimos traer... Novelas no he hecho, don Plinio, he hecho poemarios. Telenovelas, perdón. Ah, las telenovelas. Disculpe que no le ponga el TV, las telenovelas, cuando era cuando... Cuando éramos jóvenes. Dígalo. Cuando usted era joven, ¿verdad? Ya, entonces, para no meterme, como dicen, en el mismo saco. Pero ahora veamos al Gabriel Atraversario escritor, verso y voz, hecho en Nicaragua, azul y blanco. El niño y el pregonero. El niño y el pregonero. Ese fíjese que el niño y el pregonero lo anduve buscando y no lo encontré por ningún lado. Se lo traje personalmente. Está disponible en las librerías, pero ese es para usted. Ok, pero fíjese que... Le digo eso porque uno dice, bueno, Gabriel Atraversario, esto es parte de la producción que hoy tenemos aquí a mano, porque hay otro montón de cosas que a eso. Y en eso lo felicitamos. Pero nos vamos a concentrar en el último. Que sé y lo vi, me regañó, regañó a muchos porque le decía... Pictograma. ¿Verdad? Y entonces nos sentamos como un gordo, como yo. Maravilloso, mecenas. A quien no le gusta que mencionemos su nombre. Yo sé. Porque es de esos que contribuyen silentemente. Y cuando... Pero con gran fidelidad. Cuéntenos. Y no sé si Nubia antes tiene algún comentario para que después dejemos hablar y que nos cuente sobre este pictograma. Bueno, primeramente, buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Muchas gracias por estar aquí siempre con nosotros. Es un lujo, es un lujo que esté con nosotros de Gabriel Traversari. Y entre sus muchas facetas y en todos esos proyectos que le han dado involucrado, pues está su faceta de escritor. Y su último libro, Pictograma, que por cierto es una maravilla. Yo ya lo estuve viendo. Felicito a todos los pictores involucrados en esto. Fue, como él mismo dice, es buscar, averiguar y escoger lo más relevante, con más fuerza. Y entonces de eso nos viene a hablar. Y bueno, Gabriel Traversari es una persona que yo pienso que todo el mundo queremos. Él se va a querer por su forma de ser. Y entonces pues, hoy estamos hablando de su libro. Mejor no digo nada porque el comentario de la dama es importante, ¿verdad? Es que usted tiene otra opinión, otra voz. Pero bueno, me conoce mejor tal vez. Gabriel es un alma generosa porque para ponerse a hacer esta clase de libros, tiene que ser un alma generosa. Voy hacia eso. Y eso sí yo lo reconozco. En medio de toda su forma de ser, es generoso. Ya van tres veces que lo dice. Se lo van a creer, don Pilgrino. No, y además yo siempre le digo al que él es brillante. Bueno, eso brilla. No es brillante, pero brilla. Un proceso investigativo, una recopilación salvaje dirían algunos, ¿verdad? Que no tendrían palabras para expresar. Pero cuando ya se ve escrito, impreso y ya en un libro. Esto, que algunos quisieran que ya los libros desaparezcan, pero saben de que hay una gran generación todavía. El 80% que todavía busca el libro. Hay un 20% que los monos no lo van a conocer, dice uno. Pero van a irlo a tener como referencia. Este pictograma, en edición limitada, con dos volúmenes. Cuéntenos todo lo que logró recoger ahí. Bueno, primero lo que conllevó el proyecto, que sería importante enfatizarlo, porque como bien dice Nubi, estos son esfuerzos descomunales. Y cualquier artista que nos esté viendo lo sabrá. Para yo poder haber terminado este libro, y usted lo sabe muy bien, porque sí, lloré en su hombro en varias ocasiones. Me tomó casi dos años, don Plinio. Fueron dos años de arduo trabajo. Primeramente, pues la parte investigativa. Toda la parte editorial, el contenido en sí del libro fue bastante complejo ordenarlo. Obviamente también soy el fotógrafo de la mayor cantidad de las obras que están presentes en el libro. Entonces también tuve que recopilar un sinfín de imágenes, visitar a muchísimos coleccionistas privados, espacios de exposición del arte nacional, etc. Y la parte más compleja y complicada, que vamos a platicar, como usted bien dice en otro momento, es lo del recaudamiento, porque obviamente estas cosas son costosas. Eso no lo piensa nadie. Cuando ya lo tienen el libro en su mano, dicen, qué lindo te quedó, qué bonito que está, pero no saben lo que está detrás y lo que representa el costo, la inversión. Entonces se requiere de gente con sensibilidad, con educación, con el entendimiento del por qué estas cosas se tienen que hacer para poder llevarlos a cabo. Y por supuesto la resiliencia mía, que soy bien testarudo y que no me rindo, porque cualquier otra persona creo que dos años no resiste. No resiste seis meses haciendo algo así, cuando el panorama no es muy prometedor. Lo logramos hacer porque yo consideré en su momento que era necesario actualizar el registro pictórico de nuestro país. El libro obviamente, ya sabrán muchos, trata sobre la pintura nicaragüense. Desde épocas pre-Rodrigo Peñalba, que fue digamos el maestro que nos trae hacia los tiempos modernos, hasta la actualidad. La magistral doctora Torres hizo un trabajo maravilloso, al igual que muchos otros también escritores y ensayistas de nuestro país, pero con su libro último que hizo sobre este tema. Pero ella termina eso a finales de los 90. Entonces desde los 90 hasta el presente se han quedado algunos cabos sueltos ahí, cosas por resolver, cosas por documentar e informar sobre. Entonces se tenía que hacer. Entonces pienso yo que la mayor, digamos, validez o valor o importancia de este libro es que estamos contribuyéndole a los análisis históricos un complemento más. Quiero ser clarísimo en esto. No he hecho yo una enciclopedia británica del tema. Esta no es la Biblia definitiva del tema. Esto absolutamente no tiene nada que ver con eso. Es un complemento más a trabajos que se han hecho a través de la historia, que han hecho todavía, continúan haciendo muchos ensayistas de otra manera y continúan haciendo también algunas instituciones que ya han registrado catálogos y ese tipo de cosas. O sea que lo mío no es, por un lado, competencia de nadie, tampoco pretende cubrir todos los ámbitos ni tampoco promover a todos los artistas. Era imposible ese trabajo. Además, usted sabe muy bien, Don Plinio, porque usted trabaja en las imprentas, que cualquier página adicional de una obra comienza a incrementarle los costos. Yo inicié con un libro. La idea es que íbamos a hacer un libro. Cuando me doy cuenta que el tema es tan amplio, pues entonces yo decido, tomo la decisión y hablo con nuestro mecenas, amigo maravilloso, y le digo, señor, mire, esto va para más, esto da para más, ¿qué hacemos? Entonces él me dice, luz verde, hay que hacerlo. Y es cuando yo me veo en la obligación de salir a buscar a otros patrocinadores complementarios, muchos de los cuales son celebrados en el libro porque merecen su reconocimiento. Y ahí es donde llegamos hasta la fecha actual y cubrimos lo que más pudimos para ser lo más inclusivos posibles. Ahora, entiendan otra cosa. Yo traté en varias ocasiones de acceder a muchos pintores que tal vez no aparecen tan protagónicamente en la obra, pero no todos ellos me daban cabida, no todo mundo me facilitó el trabajo. Yo pedí fotos, pedí acceso a sus pinturas para poder fotografiarlas, y en algunos casos eso nunca se dio, no por falta de interés mío, por circunstancias logísticas. Entonces, mucha gente se queda afuera no porque caprichos de traversario, porque simplemente no pudieron proveernos el material necesario en la calidad necesaria para hacer este trabajo. Dice que ya me dio el título del artículo que voy a escribir, caprichos de traversario. ¿Cómo se llama? Caprichos de traversario. Caprichos de traversario. Mirálo, así se llama la tergiversación. ¿Existe esa palabra? Sí, tergiversario. Si no la inventamos. No, no existe. Pero vamos a hacer los caprichos de traversario. Me gusta. Roger Pérez de la Rocha, Rodrigo Peñalba, Ilse Ortiz, Claudia Fuentes de la Calle, Alejandro Arostegui, Hugo Palmi Barra, Carlos Montenegro, Orlando Sobalbarro, Omar de León. Vanegas, tantos, Guillén, todos los pintores insignes, o sea, esos pintores no solo respetados, sino adulados por gente como yo, que tienen que estar en el libro, están en el libro porque están en la historia. Dejaron una huella muy importante, una huella imprescindible. Obviamente a ellos se les honra con particularidad. Luego vienen los discípulos de estos grandes maestros que se desarrollan a través del tiempo y van también jugando y experimentando con su propia visión. De los maestros como Peñalba surgen los praxis, de los praxis surgen los antipraxis, de los antipraxis luego se vuelve nuevamente a regenerar una apreciación por el esteticismo. Se dan un sinfín de interesantes movimientos a través de la historia y se tenían que cubrir. En los ochentas hay un renacimiento importantísimo y de esa época también surgen los que son hoy en día, no quiero decir las vacas sagradas porque se van a sentir viejos, pero en realidad son muy respetados pintores. Ricardo Morales, Juan Rivas, o sea, mucha gente. Denis Núñez que nos honra con la portada del libro. Son muchísimos pintores importantes. Menciona usted a unas cuantas, creo que mencionó a doña Claudia Fuentes de la Cayo, extraordinaria, exploradora de la temática prehispánica de nuestro país, pero está doña Ilse también y su hermana, doña Rosario. Están muchos pintores también que han desarrollado su trabajo profesional y quiero también recalcar eso, que esto es una profesión, esta es una vocación seria. Esto no es un entertainment, esto no es un capricho, por usar su término. Esto es un trabajo serio. Entonces también incluimos a los nicaragüenses del exterior, algunos de ellos, de la diáspora, que con su nicaragüanidad muy arraigada en su alma han también producido estupendo trabajo. Bueno, tomamos en cuenta también a los artistas visuales, a los que generan esos grabados espectaculares y que mucha gente también los relega a un lado, porque dicen, eso no es arte, eso es más, qué sé yo, artesanía. Son estupendos artistas. Y también incluimos a los hoy en día pintores gráficos, los que trabajan en las computadoras, que también tienen un matiz diferente. Y talento para eso. Y talento. Lo importante de todo esto es entender que o naces con un talento innato, inherente, algo espectacular que brota naturalmente de vos, o tenés alguna gracia, alguna visión potencial y con la disciplina y el rigor lo desarrollás y lo tornás en algo importante. Hay mucha gente, y yo celebro a todos los que proveen espacios para todos los que están comenzando a pintar o algunos que pintan desde años, pero que todavía no han definido una identidad propia, lo celebro, pero también les digo que hay que ser siempre cuidadosos con el criterio, porque no queremos caer en el problema, y esta palabra la detesta el mundo, en el problema de la mediocridad. Si se nutre la mediocridad caemos en una trampa, Plinio, porque entonces no estamos tratando de elevar el arte a otro nivel. Y la calidad, y en eso sí yo soy, junto con usted, porque a veces dentro de su generosidad uno cree que va a dejar pasar lo malo. Sí, así es. Y no, pues, lo generoso es que le digan a uno que está malo. Usted va a cualquier museo del mundo, don Plinio, a cualquiera, no tenés ni siquiera que irte a los más grandes, y hay una curaduría, hay un estudio, se elabora un estudio para entender quiénes son los que en realidad merecen ese escalón adicional para continuar con su trabajo. Los que todavía no han llegado ahí pues tienen que entender, como me lo dijo el maestro Roger Pérez de la Rocha, pues una gloria nacional. Hay que ejercer disciplina, hay que desarrollar técnica. O sea, fíjate bien, Plinio, Roger Pérez de la Rocha, el maestro Morales, Ricardo Morales, Omar de León, que fue como mi padre, esta gente pintaba un cuadro en tres, cuatro meses. Hoy en día los pintores pintan cinco pinturas al día. Y me decía Roger, ¿cómo puede ser eso posible? Me decía Ricardo Morales, ¿cómo puede ser, Gabriel, eso posible? Yo todavía veo mi cuadro y creo que no lo termino aún. Entonces, hay que ser respetuosos del arte y hay que entender que no todos van a ser destacadas figuras de cualquiera el rubro, pero que está bien que comiencen su camino, pero que entiendan la importancia de lo que están haciendo. El pensamiento del artista, el pensamiento del pintor logró reflejar, logró rescatarlo y se lo reflejaron, porque a veces hay muchos pintores que no quieren decir su, ni su, solo, ¿qué opinan de ella? Fíjate, Plinio, fue muy lindo el recorrido que hice porque me permitió conocer a fondo a muchas de estas personas que, bueno, algunos han sido amigos, otros ya fallecidos también fueron amigos. Leóncio Sanz fue un gran amigo mío, Sobal Barro fue otro gran amigo mío, pero yo no había tenido la dicha de conocer a unos cuantos de estos pintores contemporáneos destacados tampoco. Entonces, arrimarme a ellos, conversar con ellos en su hogar, en sus espacios íntimos, fue para mí un privilegio, y ahí es donde descubrimos la esencia de cada uno. Obviamente, luego, observas el trabajo que hacen, es una exploración constante, perpetua, porque el artista evoluciona y busca constantemente. Entonces, todo eso me permitió a mí poder plasmar, al menos en los ensayos que me competen a mí en el libro, un poquito de eso. Luego, quiero también decir que la obra ofrece otra cosa que me parece muy importante, y es el rescate de todas estas notas, estas reseñas, artículos que rescatamos también, del olvido. O sea, escritos que estaban empolvándose en alguna esquina de alguna institución de historia. Y a mí me pareció que lo más bonito y apropiado para poder contar este cuento era rescatar muchos de estos escritos. Por ejemplo, Pablo Antonio escribiendo sobre Morales, el mismo discurso de Alejandro Arosti cuando recibe su medalla. ¿Cuánta gente escuchó eso? Tal vez usted estuvo presente esa noche. Muy poca gente, sobre todo las nuevas generaciones, tienen acceso a esa información, a esa lectura. Entonces, me pareció a mí que todos los ensayistas que pudimos rescatar, con quienes hablamos, los vivos y con los sobrevivientes, estuvieron de acuerdo con que también era importante para este registro constatar que eso existió alguna vez, que se escribió alguna vez, y que tiene relevancia con lo que estamos haciendo. Yo quiero agradecerle, Gabriel, de que hayas aceptado en medio del tiempo venir a estar con este pictograma aquí en el canal. Y nos va a hacer falta mucho tiempo para hablar, pero sé que es mejor, usted mismo lo ha dicho, más vale, como dicen, pájaro en mano que cien volando. Bueno, tuvimos 20 minutos, un poco más, y quería yo no solo felicitarlo, sino que además reconocer en los artistas que aparecen aquí, los pintores que aparecen aquí, todo lo que es la esencia nicaragüense, pero aún hay más y usted lo va a rescatar, se ha comprometido. Hay una gran aceptación por parte de la comunidad de pintores, cosa que me hace sentir muy bien, porque ellos finalmente son los que entienden esto que se hizo, por un lado. Por otro lado, mi recomendación a quienes se han sentido excluidos no es intencional. Yo conozco, como mencioné anteriormente, muchos registros donde algunos de los que están aquí y no están allá, y viceversa, eso es inevitable. Posiblemente incluiré a algunos de los que no están en una idea que tengo ahorita muy interesante. Entonces, todo es cuestión de participar y ser parte de un esfuerzo colectivo. No nos quejemos tanto, seamos hacedores, y sepamos que también, como decía aquella frase famosa, todo ser humano es autor de su circunstancia. Entonces, puede cambiar cualquier circunstancia negativa a algo constructivo y proactivo. Novi, finalmente. Gracias a ella, porque me trajo. Solo puedo decir que este hombre es comprometido, sumergido en el arte, en sus diferentes facetas, y bueno, pues, encantados de la vida. Ya sabes que sos bienvenido siempre. Gracias. Gracias. A cada 23. Y esperamos estar contando más con él. Ahora, que ya se deshizo de esta hora que yo lo veía pegando carrera, ¿verdad? La gota gorda. Bueno, ahora ya, después de hacerlo. Finalmente ya está ahí. La verdad, pueda, siga produciendo más. Gracias, don Plinio. Y con la calidad de siempre. Muy amable, muy amable por la invitación y gracias. Y bueno, la obra estará disponible próximamente en las librerías a través mío. Búsquenme en Facebook, ahí me encontrarán. Ahí está el hombre, está en Facebook y ustedes pueden pedirle directamente ya las primeras obras que ya están impresas para que ustedes puedan con él directamente. No es comercial como aquellos que ponen para venderlo así, ¿verdad? Sino que hay calidad a lo que van a tener aquí. Es calidad subliminal. ¿Verdad? Y entonces nosotros queríamos también apoyar esa labor de Gabriel Traversari. Gracias, Anubi. Gracias, Plinio. Gracias, Gabriel. Hacemos una pausa y continuamos con más por el canal de Noticias de Nicaragua.